buen día la idea es hacer un ensamblaje de una leva pero uno va a ser una leva muy sencilla que es básicamente un cilindro con un agujero excéntrico es decir no en su centro sino en un lugar diferente de su centro entonces vamos a proceder a elaborarlo y aparte del ensamble o elaboración de las piezas mejor dicho la elaboración de las piezas y el posterior ensamble trataremos de una herramienta que tiene el mismo programa de solidwork para elaborar levas ya y sería de una forma más bien compleja entonces obviamente me voy a disculpar porque muchas de las piezas que voy a realizar son simplificaciones de algunas reales por ejemplo hay que hacer un eje en el que va la leva pero pues lo lógico es acoplar la leva con una chaveta y un cuñero cosas que no voy a hacer lo explique para el caso del engrane de la vez pasada y el seguidor podemos ver unas imágenes vuelve y juega aquí la idea es que lo que modelemos con el programa va a ser fabricado en la realidad entonces bajo menos este sería la definición de una leva es básicamente una forma una forma especial de elemento que lo que hace en realidad es que todo el tiempo el elemento está en contacto con otro y este a realizar un movimiento de tipo circular debido a su forma especial logra que este otro elemento que es el denominado seguidor y este que es la leva logra que realice un desplazamiento lineal específico acorde con esta curva entonces aquí tenemos un seguidor de cara plana un seguidor de rodillo un seguro cilígrico y un seguidor de cuña esta es básicamente una leva de tipo radial porque básicamente ese radio instantáneo de el elemento a medida que va girando el que va determinando el nivel de desplazamiento lineal de este hay también levas axiales esta es básicamente una leva de tipo radial pero no es la única la radial es esta que les estoy mostrando pero no es la única alguna vez estuve relacionado con un pedido de un cliente de una leva axial en este caso el desplazamiento se va a lograr gracias a esta forma de la de la leva que logra que el seguidor se desplace de una forma lineal específica entonces son ejemplos de diferentes tipos de leva la radial las que le había mostrado lo cual logra el desplazamiento específico del seguidor o guía por medio de los diferentes radios de este elemento a medida que va girando esta es síndrica o axial realmente como lo dice es un cilindro y el desplazamiento se logra mediante esta ranura que controla el desplazamiento axial de seguidor y esta es tridimensional bueno el programa principalmente soporta el diseño de este tipo de levas al menos en la versión que tengo yo entonces hay que elaborar todos esos elementos en este caso voy a hacer una leva muy sencilla hay mayores tecnicismos respecto al diseño de la leva que encontrarán en los libros que le recomendé en la lección pasada el del jensen y también el verlo online ambos de expresión gráfica contienen dibujo de elementos mecánicos como tornillos engranes y en este caso de levas y hay otros tecnicismos que tienen que ver con la dinámica y el comportamiento del elemento que lo encontrarán en libros de mecanismos como el norton diseño de maquinaria pero pues en este caso estas formas que ven acá de las levas se logran mediante maquinado cnc entonces hay vídeos de youtube que indican cómo diseñar una leva de forma manual pero pues aquí lo vamos a utilizar es con el programa de solid word al menos diseñarlo desde el punto de vista de la geometría que debe tener esta forma especial para que logre desplazarse el seguidor de la manera que deseamos que se desplace entonces finalmente estos elementos principalmente la leva se va a fabricar mediante un proceso de maquinado cnc compro control control numérico no se puede hacer muy fácilmente con herramientas semimanuales y realmente esto está pensado estas formas especiales para control numérico hay que tener en cuenta cosas como las herramientas de corte para lograr estas formas o voides sí pero eso lo podrán consultar en libros como el diseño de maquinaria de norton donde relacionan el proceso de fabricación con la forma específica de la leva como siempre como siempre entonces aquí la invitación es que no hagan esto de la leva sin consultar toda esa información que les he sugerido lamentablemente no tengo una presentación como en los casos anteriores pero si hay libros que les puedo recomendar para ese fin ya les había mostrado dos de ellos pueden perfectamente consultarlo y eso en cuanto a la representación gráfica de la leva y la forma de generar esta forma en función del desplazamiento lineal del seguidor en los libros de maquinaria o de mecanismo vamos a ver si puede encontrar algo de eso dará más pormenores no estoy seguro si lo tengo acá pero podemos intentarlo bueno aquí hay algo aquí está el libro de diseño de maquinaria de norton y aquí hay como unas observaciones acerca de lo de leva que les había comentado aquí está hay un capítulo solamente para el diseño de levas pero aquí lo analiza desde el punto de vista dinámico y el movimiento de la leva en ningún momento habla solamente sobre su representación gráfica entonces aquí hay diferentes tipos de levas diferentes tipos de cierre es decir que controlar o restringir el movimiento del seguidor aquí es de tipo cerrada estas levas son de tipo abierto o sea no hay una ranura que restrinja el movimiento del seguidor obviamente hay que garantizar que el seguidor todo el tiempo esté presionado contra la superficie de la leva y lo logran por medio de resorte la forma del seguidor también tiene sus clasificaciones de rodillo de hongo de cara plana este es de tipo axial sin embargo aquí hay muchos más tecnicismos y bueno acerca de la leva acerca de la leva y diferentes tipos de leva estas son comerciales pero finalmente hablan del diagrama de desplazamiento, velocidad, aceleración y de Joule que es básicamente la variación de aceleración entonces mi recomendación básicamente es léase esto y aplique al diseño de la leva entonces aquí encontrarán algunas cosas relacionadas con la fabricación pero obviamente es muy robusto para darles esto antes de hacer la simulación aquí simplemente voy a explicar en forma rápida cómo elaborar la más básica de las levas sin embargo aquí en el libro aparte están inmersos en la parte dinámica de desplazamiento de la leva cómo dimensionarlo para tener en cuenta consideraciones dinámicas del elemento pero sí sé que hay una parte que está dedicada principalmente a considerar cosas de la fabricación dentro de la forma por ejemplo ya esto tiene que ver como cómo considerar el proceso de fabricación para no afectar la curvatura entonces por ejemplo entonces por ejemplo a darle este contorno especial habla acerca de evitar las cúspides o puntas agudas en el proceso de fabricación así que los radios en todo momento de esta leva deben evitar este tipo de defectos porque si colocas un seguidor en este caso es muy probable que al pasar por acá lo que hay más cúspide se trabe o está prácticamente es una cuchilla que reduzca la vida útil de los diferentes elementos aparte de que dinámicamente podría haber algún tipo de traba en este punto entonces esto es algo que se evita y siempre se prefiere en formas continuas sin ningún tipo de cúspides entonces aquí hablan entonces de cómo considerar la herramienta de corte fresa para la generación de la forma de la leva de tal manera que se eviten ese tipo de efectos de fabricación que después afectan la dinámica pero estos son temas muy avanzados que al menos yo doy para especialización en diseño mecánico la cual se hablan acerca de mecanismos avanzados entonces aquí simplemente voy a hacer una leva muy sencilla y después emplearemos la herramienta especial del programa SolidWorks para generar una leva que me desarrolle un desplazamiento específico del seguidor por lo pronto voy a trabajar en unidades del sistema internacional voy a cerrar entonces ya está cerrado el libro entonces por ahora lo que voy a hacer es un cilindro que va a ser las veces de leva entonces podría croquisar entonces en el plano alzado un círculo vamos a ponerle que sean 200 unidades aunque es muy muy grande vamos a ponerle 100 adicionalmente voy a dibujar un agujero para garantizar la creación del agujero donde se va a alojar entonces queremos hacer que un un seguidor se desplace 20 milímetros para eso entonces debo crear un agujero desentrado unos 20 milímetros perdón 20 milímetros para controlar el recorrido del seguidor que simplemente voy a crear un agujero que va a representar el eje de mi leva de mi leva listo ahí está y voy a realizar una instrucción de 10 milímetros está bien no necesito que sea una leva muy grande voy a guardar esto voy a crear una carpeta diferente de hecho voy a aprovechar y voy a agrupar varios grupos de piezas soldadura le voy a colocar este es a juez madre aquí voy a poner cualquier tipo de pieza para verlas todas porque creo que no las estáis viendo todas bueno voy a primero agrupar esto como para no enredarme todo esto lo estoy creando acá entonces no me quiero enredar entonces estos ejercicios que están relacionados con soldadura lo voy a pasar a esta carpeta para estar como más organizado y el de chapa voy a crear entonces una carpeta que se llama chapa y pues voy a pasar entonces el ejercicio que desarrollamos de chapa en la respectiva carpeta entonces voy a crear una carpeta que se llame leva y ahí voy a guardar entonces esta pieza y las demás para hacer el ensamble entonces otra vez trato de guardar y esta vez lo voy a hacer en la carpeta leva y va a ser leva cilíndrica realmente es una radial simple o simplemente desentrada listo listo está entonces esto tiene un tamaño de que ya se me olvidó de 10 milímetros entonces voy a hacer un eje de 10 milímetros de diámetro por 20 de largo para que contemple el espesor de esta leva pero adicionalmente contemple el el espesor de la placa donde va a ir alejado el eje entonces voy a cerrar esto creo entonces una nueva pieza llamada eje eje de la leva nuevamente tengo que cambiar las dimensiones propiedades de documento unidades milímetro aceptar croquis listo entonces vamos a acotar de forma inteligente a 10 milímetros me salgo operación destrucción saliente de base a 20 y listo guardo esta va a ser eje leva radial desentrada listo ahora necesito algo así como una especie de bastidor donde voy a colocar la leva insertada en su eje entonces voy a crear una nueva pieza cambio las unidades opciones propiedades de documento unidades aquí está entonces la pieza la voy a hacer como un rectángulo de centro voy a crear una cota inteligente recuerden entonces que la leva es de 10 centímetros o 100 milímetros y está desentrada unos cuantos 20 milímetros cierto quiere decir que cuando mucho la la leva se va a desplazar 120 entonces voy a colocarle vamos a ponerle una distancia de 150 por 150 no 150 ahí cae perfectamente mi leva 150 y voy a hacer aquí no miento si será suficiente bueno lo importante de esto es que en cualquier momento me puedo regresar y editar si de pronto me estoy equivocando entonces voy a hacer un agujero de obviamente de 10 milímetros y mediante la operación destruir saliente base voy a hacerlo de 10 tengo que crear una protuberancia para poder alojar el seguidor es decir aquí va a haber una protuberancia porque por arriba voy a colocar el seguidor y aquí voy a colocar la leva entonces vamos a crear un croquis de eso pero para hacerlo voy a dibujar un croquis de esquina y le voy a colocar un tamaño específico de unos 10 milímetros está bien salgo una operación destruir saliente base y voy a colocarle que sean de 10 la instrucción adicionalmente debo colocarle un agujero por acá por donde va a pasar el seguidor voy a darle una vista de perfil oculto para poder ver listo ahí está entonces voy a colocar un agujero por acá voy a croquisar un agujero en la parte superior voy a controlar la distancia de aquí acá yo sé que hay unos 10 entonces voy a controlar la distancia con una cota inteligente voy a decir que es 15 para que esté justo en el centro de esto y voy a dibujar un círculo voy a dibujarlo ligeramente a ras con un diámetro de 8 listo ahí está salir cambio el estilo de visualización a una vista 3d y voy a darle operación destruir corte y lo voy a aceptar entonces ya tenemos por donde meter el eje para coplar la leva y por donde meter el seguidor lo que no estoy seguro son las dimensiones si va a producir un choque con esta pieza entonces lo que puedo ir es como ensamblando y modificando voy a darle guardar esto va a ser la carcasa bastidor donde va a ir todo lo demás listo entonces la idea es empezar a crear un ensamble este es la primera pieza que debería colocar en el ensamblaje debería ser mi bastidor aquí está ya yo sé que lo primero que coloque va a quedar fija voy entonces ahora a insertar mi eje entonces relaciones de posiciones bueno ya saben que esto es una simplificación no tiene casi detalles de lo que son unas piezas reales ahí está mi pieza ahí está mi pieza voy a proceder a insertar la leva leva radial descentrada pero pues básicamente es un cilindro que tiene un agujero descentrado relación de posición relación de posición bueno entonces esto es lo que me refería que creo que va a quedar atravesando quiere decir que tenía que haber hecho esto más grande sin embargo si es el movimiento que quiero lograr con mi leva entonces lo que tengo que hacer es regresarme a la pieza original esta y modificarla lo puedo hacer desde acá o puedo abrir nuevamente el documento a veces simplemente mejor hacerlo desde acá pero bueno sobre todo por el tema de las interferencias que es más fácil de tratar interferencias entre piezas si voy modificando directamente desde el ensamblaje para hacer eso entonces voy a darle clic derecho a la pieza y le puedo decir clic derecho a la pieza y en una de estas opciones me permite editar la pieza vamos a ver aquí dice editar la pieza tengo que primero que todo guardar el ensamblaje entonces voy a reconstruir y guardar ensamblaje ensamblaje leva sencilla listo entonces ya yo puedo editar el componente es decir me regreso en la etapa en la cual estaba elaborando el componente lo sé porque ahora dice en operaciones dice editar componente entonces el error principal fue al momento de elaborar el croquis de rectángulo el cual lo hice de 150 unidades por 150 entonces simplemente voy a entrar ahí y editar y editar el croquis entonces tiene que ser más grande pero no quiero exagerar en el tamaño entonces voy a ponerle de 180 por por 180 entonces puedo salirme ahora mismo del croquis y darle salirme de editar componente y listo entonces ya he corregido y estoy viendo visualmente qué es lo que está pasando con la pieza entonces ahí no va a pasar nada con la interferencia de los elementos mecánicos qué era lo que estaba pasando ahorita haría falta entonces hacer la última de las piezas que es el seguidor lo voy a hacer de cara plana decir de esta forma ya sé que el el pin del seguidor debe pasar por acá es decir que debe ser de 8 de diámetro milímetros y pues la cara debe caber acá entonces simplemente voy a darle crear nueva pieza veamos veamos qué será aquí voy a elegir el croquis del del pin que lo voy a hacer de 8 para que pase por ese agujero 8 pero milímetros es algo voy a cambiar las unidades de mi documento voy a darle operaciones destruir no puede ser muy largo está muy raro cierto bueno vamos a ver el croquis de qué unidades es de qué unidades está esto listo listo algún problema ahí listo ahí está salir destruir saliente base vamos a darle que 10 centímetros que 10 centímetros y voy a hacer entonces una superficie plana para que esté en contacto con el la leva es decir crear un rectángulo acá y destruirlo voy a darle croquis lo voy a hacer acá lo voy a ver de frente voy a crear un rectángulo de centro si lo voy a hacer de 8 de espesor puede ser de 9 y la dimensión vamos a ponerle 40 me salgo y puedo hacer la extrusión de esto pero no quiero que sea tan grande tal vez unos 10 sean suficientes si me la embarro con el tamaño puedo corregir igual como corregí con la carcasa bastidor donde está ahora mismo todo entonces voy a darle el nombre no voy a guardarlo como seguidor seguidor caraclana seguidor plano listo entonces en mi ensamble voy a insertar ese componente en ensamblaje insertar componente elijo entonces el servidor plano lo coloco donde sea y procedo entonces a establecer relaciones entonces creo que está muy grande voy a establecer una relación de cilíndrica entre esta superficie y esto creo que el mismo lo va de concéntrico listo ahí está voy a decir que está que me lo oriente de otra forma si está bien obviamente hay que dar otras relaciones por ejemplo a decirle que esta superficie esté paralela con esta y finalmente voy a emplear esta relación de tangencia para relacionar el si es demasiado grande esto entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer más delgado esto y hacer más grande más alto esto entonces vuelvo a entrar acá voy a guardar todo guardar todo reconstruir y guardar el documento el problema es que estas cosas no están bien hechas por el sentido de que están rozando las superficies puede crear mucha fricción y atascarse entonces obviamente debería haber una algura yo no lo he hecho pero ustedes lo harán cuando apliquen estas herramientas en una situación real entonces voy a proceder a modificar esto entonces dice editar pieza creo que hay que hacerla más alta editar croquis vamos a ponerle 200 vamos a ponerle 200 me salgo del croquis y me salgo de editar componente entonces ahí se ve una luz listo más importante ahí entonces y hay que establecer la relación de tangencia entre este elemento y este otro entonces como hacemos nuevamente relación de posición y esta vez voy a elegir tangente miren que normalmente lo que hacemos es seleccionar o aristas o superficies de las dos piezas que queremos relacionar y dejamos que automáticamente el problema elija cuál es el tipo de relación aquí vamos a adrede al seleccionar la opción tangente y luego seleccionamos esta superficie y esta superficie de tal manera que siempre sean tangentes uno con respecto a la otra entonces ahí vemos que este es el movimiento que yo quería reproducir con mi leva de esta manera voy a controlar la salida de mi seguidor el desplazamiento listo entonces prácticamente ya terminé obviamente la idea de esto es hacer una simulación o un estudio de movimiento voy entonces a aplicar un motor de tipo rotatorio a esto para que me haga girar la leva completa y entonces también me haga desplazar el pistón pero hay que acoplar el giro de esta pieza con el de esta pieza entonces vamos a ver si establecemos una relación para que no vaya a suceder lo que nos estaba sucediendo con el engrane que giraba el eje pero no giraba el engrane aquí podría pasar lo mismo podría girar el eje y no girar la leva entonces vamos a ver cómo lo hacemos yo pensaría que lo correcto acá es establecer una relación como lo hicimos la vez pasada entre los planos de las piezas entonces vamos a darle relación de posición vamos a elegir el eje desplegamos el eje pero vamos a elegir un plano de él entonces vamos a elegir vista lateral de él cerramos acá y ahora vamos a elegir la leva y elegimos también un plano de ella por ejemplo este guardamos y vamos a hacer un estudio de movimiento vamos entonces a colocar ahora un componente como si estuviera sobre el mismo un motor rotatorio lo ubicamos acá quiero que se mueva en el otro sentido y nuevamente voy a controlarlo con 10 RPM y voy a darle a aceptar ya estoy configurado en modo de reproducción bucle voy a darle ahí entonces ahí se ve perfectamente cómo se moverían esos elementos y básicamente aquí tenemos el movimiento de una leva sencilla voy a dejarlo hasta acá porque necesito como gastarle un tiempo a un ensamble muy básico para explicar cómo se pueden hacer cálculos dinámicos por medio de este programa pero tendríamos que recurrir a un ensamble más sencillo que este y después venimos a estos mecanismos el de cuatro barras el de la leva el engrane para preguntarle el programa o realizar una simulación de tipo dinámica para realizar cálculos dinámicos pero necesitamos estar seguros de que los cálculos que realiza el programa son consistentes con los teóricos voy a a guardar esto les agradezco mucho la atención por regreso al modelo de las piezas y lo que voy a hacer a continuación es ya dar por terminado este vídeo para entonces para entonces para entonces trabajar en esto que les acabo de decir de hacer unas piezas sencillas hacerle una simulación dinámica y comparar cálculos analíticos con los resultados de la simulación creo que adicionar a esto podría explicar cómo elaborar una una leva con las herramientas que tiene el programa en complementos de solid word hay una opción que dice levas entonces esta parte de complementos contiene también para hacer croquis de elementos estructurales pero para el caso de soldadura pues fue fácil podemos hacer calculadora de vigas y calculadora de herramientas pero esto está relacionado con resistencia de materiales en el caso de calculadora de vigas y este pues está más relacionado con diseño mecánico 2 entonces esto sería lo que explicaría en posteriores clases pero pues la pregunta es o explico lo del cálculo dinámico que es más acorde con mecanismos o explicaría lo del dibujo de la leva que es más acorde con dibujo de máquinas entonces en ese orden de ideas lo que voy a hacer es explicar el manejo de esta herramienta pero lo voy a hacer en un video tutorial aparte el del cálculo dinámico realmente lo voy a incluir en bueno si podría incluirlo acá también aunque teóricamente en dibujo de máquinas usted no ha dado todavía ni dinámica ni cálculo ni mecanismos entonces si esto va más de dibujo de máquina que otra cosa en ese orden de ideas la próxima clase será cómo desarrollar una leva con esta herramienta y el de el cálculo o simulación dinámica ese le voy a incluir en otro listado de video tutoriales que están más relacionados con mecanismos les agradezco mucho la atención entonces voy a cerrar acá y voy a ver por terminado este video tutorial muchas gracias por su atención hasta luego conmigo conmigo conmigo